Karen, vamos a contarle a los televidentes cómo se gestó esta donación que ustedes están efectuando a través del Rotary Tranqueras a la Escuela 22 de Rubio Chico. Bueno, primero muy buenas noches. La Presidenta de Rotary Rivera se comunicó conmigo para ver si nosotros, nuestro Interaclub Rivera Este, podíamos hacer la obra para ayudar a la Escuela Rubio Chico, o sea, a La Palma, la Escuela número 22. ¿Por cuál nosotros le hicimos la obra? Que se trata de juntar vestimentas, ropas. Ustedes no compraron, hicieron campaña de recolección. Nosotros pasamos casa por casa a recolectar esa ropa. ¿Es habitual ese tipo de tareas en Rivera también? Sí, también la comunidad corresponde con nosotros, responde. Montoya, en cuanto a la actividad de Interaclub que tú coordinas con tu club, ¿Cómo ves a esta juventud estucianmada trabajando para la comunidad riverense y en este caso ya trascendiendo fronteras, digamos así, y trabajando para el interior del departamento? Las inquietudes que tanto la comunidad como los clubes de servicio van palpando, tanto en la ciudad como en todo el departamento, han tenido eco en la juventud y es el motivo fundamental por el cual nos hace a Rotary trabajar y trabajar especialmente con la juventud. Entonces, es por eso que hoy el pedido de la Escuela de Rubio Chico, mañana el pedido del INAME, que lo puede explicar Silvana, y bueno, las puertas de los clubes de servicio están abiertas para todo el departamento, para la ciudad y también en especial, como en este caso, para Villas Ranqueras. Entonces, hay una especial atención hacia el INAME. Sí, nosotros con la ayuda de la UTO estamos construyendo unos juegos de amacos ahí, estamos construyendo para después donarlos, arreglarlos, porque estamos en medio de desechos, estamos arreglando. ¿Qué otras actividades están planificando para los próximos días, próximas semanas? Viajes, y concurrir a los eventos que tenemos, que hacemos por mes, o por unos cuantos meses, como el que está más próximo es el de Trinidad. De modo que ustedes estimulan el compañerismo entre el grupo, además de trabajar en la comunidad. Sí, compañerismo, la unión, o sea, cambios de ideas, de actividades. Se tiene una idea más o menos. Con respecto al número de integrantes y la posibilidad del crecimiento del club, ¿cómo lo ves? Todos los años es una nueva etapa que se emprende. De 18 integrantes que cerraron el 92, empezamos nuevamente con 11, y ya hay nombres como para duplicar el número del grupo, y especialmente ir capacitándolos para el futuro. O sea, son los futuros interactivinos del mañana. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Cuidado, cuidado, gasano con la luz. Un calzón. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!